La madre de Paolo Guerrero, Petro Nila González, sorprendió al revelar en una entrevista que su hijo ya le había entregado un anillo de compromiso a Londra García Miró. Durante un enlace con el programa En Boca de Todos, la madre del futbolista hizo la confesión mientras hablaba sobre los rumores de una posible boda. De ellos dependerá si quieren casarse, se casan o si no quieren casarse, no se casan o si quieren convivir, que convivan. Ya es problema de ellos, comentó Doña Petra, evitando dar mayores detalles sobre la relación del capitán y la modelo Ojiverde. Si no quieren casarse, no se casan, si quieren convivir, que convivan. Ya son problemas de ellos. ¿Y el anillo para cuándo? preguntó, interrumpiendo la esposa de Julio Coyote Rivera. ¿Dice el anillo para cuándo? ¿Todo lo llevó anillo? O sea, hay un chico. Y de ahí la Cote, que se casa, y Jime, y la Pame, que es la Bevis. Así que vamos a hacer un viaje chicas, por unos días cortitos. A lo que Doña Petra respondió, eso desde cuando estuvo la primera vez. Demostrando así que Paolo Guerrero ya tenía intenciones de casarse con Alondra García Miró desde la primera vez que fueron parejas. ¿Dices desde cuando estuvo la primera vez? ¿Dices desde cuando estuvo la primera vez? ¿Dices desde cuando estuvo la primera vez? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Bueno, quiero contarles que estoy en un rinconcito de Mercato, como esa foto que les mostré hace creo que casi un año. Por fin está listo. Y haber venido hoy para mí ha sido... ¡Gracias!